Buenas tardes, estoy muy agradecido de que hayan podido venir aquí, siempre hay muchas tareas que hacer, muchas jaenas, muchas cosas, por lo tanto, de verdad que el autor agradece mucho su asistencia. Bueno, yo voy a dividir mi intervención en dos partes. ¿Cómo se escucha? Porque tengo un oído un poco taponado y no sé si hablo muy fuerte o muy poco. ¿Se escucha bien? Yo voy a dividir mi intervención en dos partes. La primera es un ritual, que es el ritual de agradecimientos, pero es necesario. Entonces, tengo que dar las gracias al fórum de Debats de la Universidad de Valencia, especialmente a su coordinador, Alfonso Serrera, una persona bien conocida, por un poco habernos permitido poder utilizar este aula dentro de su programa de actos. Luego, a María Ángel Zul, que acaba de hablar, que aparte de profesora de la universidad, es presidenta de la Asociación Valenciana de Educación Ambiental y Desenvolución Sostenible, y vieja amiga, bueno, vieja, amiga, siempre pasa lo mismo. Qué cosas, vivimos en una sociedad de absolutos prejuicios. Esto hace 100 años sea un elogio. Hay una... Bueno, yo me salto esta mañana, bueno, esta tarde, si a mí me habían gustado las memorias de Stefan Zweig, porque utilizaba un comentario sobre ella. Hay un momento en que Stefan Zweig está hablando un poco de la viena que él conoció, de la viena de finales del siglo XIX y XX. Dice que en aquella época los médicos jóvenes se disfrazaban de viejos, o sea, un poco como el doctor Floyd. El doctor Floyd es un buen ejemplo, ¿no? Porque claro, si la gente, los pacientes veían un médico joven, pensaban que no tenían idea, una persona sin experiencia como me va a tratar a mí, y se disfrazaba, se ponían gafas, aunque no fueran, no tuvieran todavía presbicia, se ponían la barba y se ponían algunas canas falsas, ¿no? Porque entonces la veteranía apareció un valor. Hoy esto es lo contrario, hoy cuanto más juvenil, para estar más atento a las nuevas tecnologías y las nuevas, bueno. Bien. Bueno, pues, volviendo un poco al capítulo de agradecimientos, pues, comentaba yo María Angesul, la siguiente persona que tengo que agradecérselo es a mi editora, que no ha querido subir a la mesa, porque es una persona que piensa que prefiere escuchar que no hablar. La verdad es que en estos tiempos tanto parloteo es una buena idea. Entonces, Ana Moncho, que es la directora de Icaria, yo creo que Icaria es una editorial, sinceramente creo que es la mejor que hay en España de estos temas. O sea, que es una editorial que no es de las más grandes, pero tampoco es de las pequeñas. Esa cosa difícil de mantener un poco una cierta escala. Y tengo que decir que tiene además un nombre, bueno, un nombre con su... Si alguien se acuerda, el viaje por Icaria de Tienkabot fue un folletín, porque se daba por capítulos. Creo que es de 1840 al siglo pasado, incluso fundaba una colonia de Icarianos, gente que era federalista, socialista, libertario, una especie de mezcla. Eso que alguien llamó después un poco despectivamente socialismo utópico, que yo considero que probablemente en estos tiempos tiene bastante más de interés que otras cosas. Bien, entonces, también decir que es de la colección Antiazit, supongo que sea por Antiazita, el Nero Carbón. Y cosa curiosa, ha salido como el número 365. O sea, que este libro se puede leer todos los días del año. Como este es bisiesto, habrá un día que podrán descansar este año. Un día no lo lea, pero los otros 365 se puede leer. Esto ha sido un golpe de suerte. Bien, lo siguiente que tengo que decir es que este libro no se ha escrito en una especie de, no sé, un piso de estos diáfano, de algún, un loz de estos, de algún, de algún rascacielos de Los Ángeles, de Tokio, de incluso de Sao Paulo, ¿no? Esto se ha escrito, casi todo ahí, se ha escrito en una heladería de barrio de esta ciudad regentada por una pareja de chinos. Quiero decir, hay que poner un poco las cosas como son, ¿no? Entonces, porque parece un poco que estas cosas se... Esto no se ha escrito en la Rue Saint-Germain del barrio latino de París, ni tampoco en algún piagarten de Berlín, ¿no? No sé, ha escrito, pues eso, una heladería, cafetería, horchatería de esta ciudad, ¿no? No les tengo que decir que esta ciudad ha sido hasta, por lo menos hace muy poco, periferia de la periferia desde el punto de vista político, social y cultural, ¿no? No, es preciso, no estamos en la cumbre del mundo, ¿eh? Del mundo actual, global, ¿eh? Pero quiero hacer, aprovechando la ocasión para hacer un pequeño inciso, verán, ustedes si salen por esta puerta, a mitad del claustro hay una estatua dedicada a Joan Lluís Vives. Probablemente, sin discusión, uno de los nacidos en Valencia, yo no nacido en Valencia, pero bueno, ahí son esa parte, de uno de los nacidos en Valencia con mayor trascendencia, digamos, histórica e intelectual. Bueno, este hombre se marchó de Valencia cuando tenía 17 años, él escribía tiempo después, qué terribles las noticias que me llegan de Valencia, su padre quemado en la hoguera, bueno, él era, toda su familia era sefardí, se habían convertido más o menos, más o menos, el cristianismo, su padre fue condenado por mantener las tradiciones sefardíes y muerto en la hoguera, su madre, 20 años después de muerta, se desenterraron sus huesos y se quemaron por hereje en esta ciudad para así apropiarse de la herencia, de la herencia de la familia, ¿no? Que si no, los herederos legítimos podían haber reclamado. Verán, hace unos tres semanas, unas pocas chicas y unos pocos chicos, digo chicas porque eran más chicas que chicos, de un instituto que lleva su mismo nombre, pasaron a ser el Centro de Atención Internacional por hacer algo que más allá de unas legítimas reivindicaciones que eran muy razonables, llegaron a hacer. Una vez que el día 15 hubo las cargas policiales que hubo, a partir de ese momento esos chicos y chicas lucharon contra la intolerancia y por su dignidad. Esta ciudad tiene una larga historia, tanto de intolerancia como de lucha contra la intolerancia y me imagino que seguirá así en el próximo futuro. Bien, he hecho este inciso que quería yo de alguna forma comentar, además por cercanía a la estatua, que me parece que era pertinente, comentarles ya en la segunda parte algo del libro, ¿no? Yo cuando lo hice no me di cuenta. Allí en la horchadería esta de los chinos no me di cuenta. Por supuesto se hizo a mano, no se hizo con un portátil ni con una tableta, no se hizo a mano. Yo no me di cuenta en ese momento, pero luego sí he captado. Este libro es un gran relato y cuando digo un gran relato no quiero decir que sea un libro grande, largo, amplio, ni que sea bueno literariamente. Digo que es un gran relato porque todos los grandes relatos mitológicos, religiosos, ideológicos, filosóficos e incluso científicos, todos los grandes relatos tratan de responder a tres preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? Y hacia dónde podemos ir. Eso es lo que configura un gran relato. Más allá de la calidad literaria o más allá un gran relato puede que no sea interesante, pero sigue siendo un gran relato. Entonces yo no me di cuenta en aquel momento, pero luego releyéndolo sí que lo he visto, esto es un intento de hacer un gran relato alternativo. Alternativo al relato habitual, al relato que con pequeños matices, a veces no tan pequeños, pero con matices, es el imperante en nuestra actual civilización industrial globalizada. Y ese relato, pues, en parte, inventa unos orígenes, normalmente estaban muy mal, hemos ido progresando con problemas, con diferencias y tal, y nos espera un futuro más o menos esplendoroso si seguimos la senda del progreso. ¿Qué hay crisis? Bueno, pues no pasa nada, de alguna forma. Pasado el bache, volveremos a rasgotar, seguiremos el mismo camino. Es esa imagen que cuando uno piensa la vez bastante absurda, de una especie de flecha tirada por un arquero que va recta, recta, recta en el cielo, y no solamente va recta, 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 sino que cada vez va a mayor velocidad, es una maravilla, es una flecha autopropulsada, de tal forma que pueda alcanzar tal velocidad que sea capaz incluso de superar y de alcanzar la velocidad de fuga y superar la acción gravitatoria y perderse en los confines del espacio. Ese es el destino de la humanidad, de ahí venimos y ahí vamos. Bueno, pues esto no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces yo he intentado explicar las cosas de otra forma. Y entonces me he valido de algo que es como una especie de ejemplo muy apropiado, de un estudio de caso. Cuando uno estudia su propia cultura, su propia sociedad, corre el riesgo de los prejuicios. La mayor parte de los estudios de esta sociedad han sostenido que estará la mejor de las sociedades. Pero hay minorías muy amplias que han dicho que casi era la peor de las sociedades. Son los prejuicios a favor y en contra. Las cosas se ven mejor cuando nos salimos de nuestra perspectiva inmediata e intentamos ver otra sociedad distinta. Y entonces aquí yo me he valido en el primer capítulo de este libro de un ejemplo, que es el ejemplo de la colonización polinesia del Pacífico Sur, del Pacífico Meridional. Es un suceso histórico que en las últimas tres o cuatro décadas conocemos mucho mejor. Antes no lo conocíamos, pero ahora lo conocemos mejor. Y me he detenido en ese caso porque es un caso muy característico de expansión humana. Los antepasados de los actuales polinesios prácticamente llegaron a las, aunque no las ocuparan, llegaron a las 20.000 islas que tiene el Pacífico Sur. Incluso llegaron muy probablemente a América del Sur, pero bueno, en cantidades muy pequeñas no fueron significativas. Pero es un ejemplo de expansión impresionante en una cultura que estaba en plena edad de piedra, edad de piedra, porque no conocían los metales, no conocían la rueda. Incluso conocían la cerámica y la perdieron por el camino porque no les interesaba la cerámica. Eso muestra de que, al contrario a lo que decían los peor huesos, las cosas no son acumulativas. Eso conocían la cerámica, pero en el partido la cerámica era muy poco útil. Por lo tanto la abandonaron. Igual que los japoneses en el siglo XVII abandonaron los rifles, por ejemplo, y volvieron a la espada. Cosas así. Se habrá acostumbrado a pensar de que esto no es así, pero es así. Bien, entonces, cuando la expansión cesó, en las diferentes islas aparecieron distintas sociedades. Entonces, esas sociedades, su destino fue muy distinto. Hubo sociedades, como en el caso muy conocido de la Isla de Pascua, que acabó en un gran colapso después de un esplendoroso despliegue cultural. Hubo otras, como aquí se comenta en las islas Chatham, que la población tuvo que volver a ser cazadora, recolectora y por lo tanto vivir con un utillaje material muy débil y con una densidad de la población muy baja. Y hubo también otras donde consiguieron un sorprendente equilibrio entre la explotación agrícola y pesquera de las islas y la población y alcanzaron densidades de 400 y 500 habitantes por kilómetro cuadrado, en plena edad de piedra. Esto es algo sorprendente, totalmente sorprendente. Bien, lo que a mí me interesó fue que la base común de toda esta gente era la misma. La misma tecnología, básicamente, el mismo idioma, aunque luego se diversificó, los mismos patrones culturales, parecidas creencias y, sin embargo, los resultados fueron enormemente distintos. Cuando acabó la expansión, en un mundo océano casi infinito, como en el Pacífico, o en el Pacífico, bueno, el Pacífico Sur tiene casi 100 millones de kilómetros cuadrados, es impresionante. Bueno, pues cuando acabó la expansión, surgieron de ese mundo océano diferentes mundos isla. Y entonces fue fundamental la actitud que tomaron las sociedades humanas en cada mundo isla. Ya no servía aquello de ir a la siguiente isla. En el caso de Paz fue muy claro, ya no había más islas ya, era la última isla. Había que vivir con los recursos limitados de esa isla. Y unos lo hicieron y otros no. Y hubo un abanico de posibilidades y de desenlaces. Entonces yo me di cuenta de que el mundo océano, ese mundo casi infinito, el mundo isla, ese mundo limitado, la expansión en el primero y la sostenibilidad en el segundo eran metáforas muy escarecedoras. Porque un buen relato, sobre todo un gran relato, tiene que tener imágenes, metáforas. Es muy importante. Entonces dije, bueno, pues vamos a utilizar este mismo vocabulario y esta misma suerte de imágenes, la vamos a utilizar en nuestra civilización industrial. Entonces, a partir del segundo capítulo se dedica un poco a la nuestra, acaba en la globalización, que para muchos es el final de la historia, ya no puede haber nada más allá, etcétera, etcétera. Y entonces se plantea que no, que puede haber otras cosas más allá. Cuando uno empieza a ver, y hay suficientes estudios a lo largo de las últimas décadas que muestran que los límites planetarios están cerca, incluso en algunos de ellos, o en bastantes de ellos, los hemos ya rebasado, nos damos cuenta de que esa idea de un mundo océano cuasi infinito, en extensión, cuasi limitado, en recursos, relativamente vacío de población, y que por consiguiente es apropiado, porque está en la medida vacío. Entonces ese mundo nos sirve ya, y vivimos en un mundo cada vez más, un mundo isla, es un mundo limitado, finito, lleno cuando no repleta población, y que solamente puede ser compartible. Cuando tú pasas de la idea de la apropiación a la idea de la compartición, todo cambia. Pero no lo haces con ninguna reflexión moral de que sea mejor o peor. Lo haces porque te das cuenta de que compartir es la única posibilidad en el mundo isla, pero no en el mundo océano. Porque en el mundo océano, precisamente porque es un mundo casi limitado, la tendencia a la apropiación aparece como muy verosímil. En un mundo isla la única forma de apropiar es quitar a otro. No hay nuevos territorios, nuevos recursos, nuevos tal. Bien, cuando uno se da cuenta de esto, entonces se da cuenta de que en el diferente desenlace de las Islas Polinesias tuvo mucha importancia, una gran importancia, el haber afrontado dos cuestiones. La primera es la cuestión de la relación entre competitividad y cooperación. Actualmente, nosotros estamos escuchando miles y miles de mensajes que nos hablan de competitividad para salir, por ejemplo, de la actual crisis financiera económica. Y oímos pocas cosas a nivel de cooperación. La competitividad y la cooperación son dos cuestiones muy humanas, pero hay una diferencia muy clara. En el caso de la isla de Pascua, la cooperación estaba subordinada a la competencia. Eran distintos linajes, a la cual intentaba hacer las estatuas más grandes. Cuando ya no podían hacer estatuas, porque ya no tenían madera ni para arrastrar las estatuas, se dedicaban a romper las estatuas de los otros. Entonces, había mucha gente que construía o destruía estatuas, pero operaba, pero al servicio de la competencia. En el caso de la isla de Anticopia y de la isla de Anuta, que son los dos ejemplos que hay aquí, claro que hay competencia. Por ejemplo, en Anuta, que es una isla diminuta, los adultos del lugar, principalmente hombres, compiten a ver quién es el mejor pescador y quién es el mejor cazador de aves nocturnas, utilizando distintos reclamos. Y así son reconocidos. Pero los resultados de su trabajo, de su actividad, los peces y las aves, son compartidos con una comunidad que es relativamente pequeña, de 150 personas. Por lo tanto, la competencia está subordinada a la cooperación. ¡Ay, qué casualidad! Cuando la cooperación estaba subordinada a la competencia, llegamos al esplendor y luego al colapso. Y cuando sucede lo contrario, llegamos a la sostenibilidad. A una sostenibilidad que a mucha gente le parece como de poco valor. Les gustan mucho más las estatuas muertas de la isla de Pascua que en unas comunidades de personas vivas en otra isla del Pacífico. Es una deformación intelectual, como de cualquiera. Pero es así. Si esto nosotros lo trasladamos aquí, a la situación actual, nos damos cuenta de una cosa bastante obvia. La economía, y no me refiero solamente a la economía como disciplina, sino a la economía como referente, porque en la economía saben que es mucho más que nada. La ecología, por ejemplo, no lo es. La ecología, su papel de referente es muy limitado. Los ecologistas y alguno más, pero la economía es el referente de todo el mundo. La economía al uso, la economía de todos los días, la economía por lo demás que suscribe la gama de economistas, es una economía que es coherente en un mundo océano. Tiene muchas cosas. Maximizar la producción del consumo es bueno, porque hay fuentes prácticamente ilimitadas de recursos y depósitos prácticamente ilimitados de desechos. El único capital que merece la pena en una primera aproximación es el capital físico, las herramientas, los instrumentos, las máquinas, está en una segunda aproximación el capital humano, pero solo en la medida que sea la capacitación para manejar esas herramientas. Y lo demás, la naturaleza no, eso no, naturaleza la podemos dejar aparte. En un mundo isla, en cambio, no es así. En un mundo isla es capital natural, aquella parte de la naturaleza que está detrás de la producción de recursos y la asociación de desechos y que se cuesta una serie de servicios que son fundamentales para la sociedad humana y sin los cuales nuestra vida no sería posible, pasa a ser lo principal. Y entonces no se trata de maximizar la producción y el consumo, sino más bien de minimizarlo, manteniendo el máximo número de personas y un capital natural y un capital humano lo más rico y diverso posible. Es completamente distinto, ¿no? Bien, pues cuando se empieza a tirar de este hilo, entonces uno se da cuenta de que estamos hablando de mundos distintos. Es como si unos estuvieran viviendo en Marte, la inmensa mayoría se empeña bien en Marte y en realidad estamos ya en Venus o al revés. Pero claro, hay un problema muy serio. Es que resulta que esa expansión con su corazón económico, que es un poco el que da un poco el combustible, la máquina económica que funciona la sociedad, ese tipo de cosas, es que en líneas generales para la civilización occidental, en líneas generales, no entremos en detalles, ha sido exitoso, ha sido, sí, ha sido un éxito, claro, hasta llegar a la globalización actual. Entonces cuando una cosa ha sido un éxito en los tiempos pasados, es muy difícil cambiar. Claro, en un mundo océano casi infinito, casi limitado de mar, claro que era un éxito. Efectivamente, naturaleza abundante o menos escasos. Economía todavía no relativamente, digamos, muy evolucionada y al mismo tiempo multitud de recursos que se podían movilizar, etcétera, etcétera. Pero cuando nos movemos ya en un mundo que es mucho más un mundo isla que un mundo océano, las cosas cambian, las reglas de juego cambian y obstinarse en el mismo camino que en el pasado solo conduce al desastre. Es muy claro, incluso los empresarios tienen claro, el éxito del ayer es el principal problema para el éxito del mañana. El éxito del pasado es una rémora. Pues bien, todavía mucho más es cuando pasas de un mundo océano casi limitado a un mundo isla fuertemente limitado, ¿no? Todo cambia. Y no solamente tiene que cambiar entonces la economía. Si la economía solo es un corazón, hay mucho más. El problema es que hay un montón de actitudes, de valores, de planteamientos que están ligados a la expansión. Pero están ligados hasta tal punto de que tenemos que escuchar cosas, en el libro se comenta de pasada, pero, por ejemplo, el elogio a los emprendedores. Bueno, incluso, creo que Rascoy quiere presentar una ley del, una palabra horrible, emprendimiento. Vale, bueno, pues bien, los emprendedores. Vamos a ver. Etimología. Prendere. Arrambrar, arrasar, prender, capturar. El mundo de los emprendedores es un, bueno, en un mundo océano ilimitado, ¿por qué no? Pero en un mundo isla limitado, si tienes que prender a alguien, es a otros. Es un juego, ya de suma cero, no es un juego de suma positivo. ¿Qué sentido tiene que estén utilizando esas terminologías? Cuando hacemos, por ejemplo, vemos la publicidad, sobre todo las grandes empresas, es totalmente expansionista. Vive en un mundo océano y además lo propaga el infinito, las capacidades ilimitadas, el crecimiento, no sé qué. Como lo que hace unos años, creo que la Universidad Europea de Madrid, que decía, por cierto, la Universidad bien cara, pues va de bien cara, que decía, joven, con nosotros llegarás más alto, más lejos y más rápido. Este es un poco el lema, ¿no? En un mundo océano es coherente, claro, siempre hay más islas, siempre hay más recursos, pero en un mundo isla que tiene que estar vueltas a la isla, ¿no? De alguna forma, ¿no? Está en Monceara. Hay un comentario, muchas veces, aquí las citas verán que son de gente muy distinta, hay biólogos, antropólogos, economistas, sociólogos, historiadores, geógrafos, filósofos, escritores y también alguna de poeta. Hay un par de apreciaciones de un poeta canario, que es Andrés Sánchez Robaina, que están aquí muy bien puestas. Yo lo leí cuando el libro prácticamente estaba acabado, pero aún lo puedo meter. Es un libro el año pasado que se llama El cuaderno de las islas. Y hay un momento que dice de Sánchez Robaina, es un libro de poema, dice la experiencia del límite es consustancial a la experiencia de la isla. Y es verdad, el límite que las aguas que rodean a la isla, enseguida te recuerda ese límite al tema de la sostenibilidad. Y hay otro momento que dice de qué verdad más profunda es la isla de una metáfora. Bien, de un mundo isla, un mundo que precisamente por su carácter limitado nos empuja a un planteamiento distinto. No un planteamiento de apropiación, de expansión, de crecimiento irrestricto, sino más bien de otras cosas. Como sucedió en las Islas del Pacífico, que salieron triunfantes un poco del desafío que supuso el acabar la expansión en aquel mundo océano. Bien, en el último capítulo, bueno, sí, en el último capítulo se habla un poco de futuros posibles. Se establecen dos grandes tipos, empeñarse en la expansión y demás y reorientarse hacia la sostenibilidad y con sus variantes. Y luego al final, lo digo por no extenderme mucho, hay una pequeña tablita que es un poco intentar responder a la pregunta de siempre. Todo el mundo te hace la pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? Y bueno, entonces intenta, mediante un pequeño decálogo de diez cositas, bueno, cositas, vaya, cositas, ¿no? Que se pueden abordar a distintas escalas, a escala incluso personal, como una actitud personal, a escala familiar o de red de afinidad o de amigos o de tal, a escala de pequeña comunidad, a escala incluso regional, incluso pequeño estado, más allá no se podía aplicar a nivel global, pero ahí está hecho más bien a estas escalas más locales. Pues diez cosas que van en la dirección, precisamente, de la sostenibilidad en el mundo isla y que cuando se leen suenan totalmente extrañas por todos aquellos que siguen pensando que vivimos en un mundo océano donde la expansión es perfectamente posible, ¿no? Es, le suena como totalmente a marciano, porque hay una cosa, cuando uno vive en un mundo, las imágenes del mundo son coherentes con la visión que tiene. Uno para ver otras imágenes tiene que cambiar de mundo. Entonces, y este proceso, hay un precedente interesante que es las ideas de Thomas Kuhn, que expuso en aquel libro conocido como La estructura de las revoluciones científicas, que es un libro del año 62. No me importa la crítica que se le haya hecho en gran parte con razón a nivel del desarrollo científico, pero sí me interesa una cosa muy cara que dice él. El mundo cambia si lo vemos de forma distinta. Y entonces ese cambio paradigmático, ese cambio de grandes referentes, cuando ocurre, ocurre por un proceso de conversión. No es un proceso de análisis racional. Es un proceso que te das cuenta. Llega un momento que todo lo que parecía que encajaba en el mundo antiguo, te das cuenta que empieza a perder significado y que no encaja a las nuevas realidades. Y cuando te das cuenta de eso, con gran dolor de tu corazón incluso, tienes que desprenderte del mundo antiguo y pasarte a otra visión distinta. Pero eso no es por un análisis deductivo o inductivo, no. Es por un proceso, digamos, más gestal, más de conjunto, más así. Bien, pues nosotros nos encontramos en esa situación. Comentar, antes se me ha olvidado en el capítulo de agradecimientos. Buena parte de este libro ha surgido de varios cursos dados en 2009, 2010 y 2011, el primero en la cátedra UNESCO de esta universidad. Y los siguientes en cursos de Cefire, de reciclado profesor de bachiller en Alcira y en Gambía, que han sido muy útiles para un poco para poder hacer. Entonces, como también he visto que están aquí las coordinadoras de curso, pues entonces, y algunos alumnos, pues entonces, agradecerles su participación también. De alguna forma este libro es también heredero un poco de ello. Y tengo que decir una cosa, para ganas hombro, hay aquí algunas profesoras de ese instituto, para ganas hombro mío, hace tres semanas, fui a un instituto de la costera. Yo iba con la idea, bueno, me dicen tienes que dar una charla, yo pensaba que sería para segundo de bachiller, una cosa así, ¿no? Pero no, no, esto es para cuarto de eso, ¿no? Y yo dije, uuuh, cuarto de eso, ¿no? Bueno, pues tengo que decir que la historia polinesia es extraordinariamente potente y que la verdad es que me hicieron, yo había dado antes otra conferencia en la Facultad de Ciencias de Educación y se lo siento mucho con los estudiantes de Ciencias de Educación o no de pedagogía. Pero tengo que decirles que las preguntas de cuarto de eso fueron bastante más interesantes que las de quinto de pedagogía, o cuarto de pedagogía. Lo digo porque, para que conste, ¿no? Incluyendo una, que no entraré en detalles ahora, que me pareció de las más interesantes. Para mi sorpresa, la persona que me la hizo era estos chicos que han rebotado desde la ESO, que se han vuelto a recuperar mediante un programa especial, o sea, los que están en las cunetas, estos adolescentes de las cunetas, que el sistema educativo ha expulsado. Bueno, pues un chico de esos me hizo dos preguntas, sobre todo una extraordinariamente interesante. Eso para que conste de que no hay ninguna dificultad de estas ideas de hacerlas comprensibles. Ya saben que siempre es mucho más difícil de una cosa rápidamente compleja explicarla de forma sencilla que no al revés. Complicar las cosas es facilísimo. Y si no, que se lo digan a los abogados, los economistas, por decir algo, ¿no? O a los médicos, sino más lejos, ¿no? Bien, pues entonces, sí, mucho análisis y mucho esto diferencial, pero luego, claro, los supuestos son ridículos, ¿no? El humo economicus, vaya, personaje, ¿no? Una especie de maquinita maximizadora, ¿no? La maximiza cuando es empresario la producción los beneficios, cuando es consumidor las utilidades y el no sé qué. Siempre está, por favor, somos personas de carne y hueso, somos animales mucho más complejos que esa tontería del humo economicus. Bueno, bien, un comentario, digamos, un poco periférico, ¿no? Pero para que entiendan, ¿no? Bueno, pues yo voy a acabar aquí. Bueno, tengo que pedir un poco, no perdón, pero sí disculpas a las personas que me conocen más particularmente porque hayan comprado un libro con una dedicatoria genérica, pero claro, no podría yo a todos hacer una dedicatoria personal hoy. No se preocupen conforme nos vayamos viendo, yo le iré completando la dedicatoria, ¿sí? Uno hace lo que puede, ¿no? Acordarse además de todos los nombres, le puedo poner uno una dificultad. ¿Cómo se llamaba esta chica? ¿Cómo? ¿No te acuerdas de mí? Bueno, o sea, ya me entienden, ¿no? Entonces no metamos la pata, no metamos la pata porque puede ser un poco complicado, ¿no? Lo voy a sacar. Bien, entonces, yo acabo aquí, pero cualquier cuestión, pregunta, comentario que quieran hacer, pues ya saben, es el momento. Yo no sé si tiene que bajar alguien con un micro o qué, o si, bueno, o si es a viva voz, pero no hay ningún problema. ¿Está diciendo que está por ahí? Sí, parece ser que baja, baja la persona que estaba aquí arriba. Vale, perfecto. Ah, ya está aquí, uy, ha llegado, ha ido bien. De todas maneras, yo que tengo el micro y que antes he sido muy breve, quería intervenir la primera. Hay cosas que me he dicho antes que tampoco has dicho tú, entonces sí que me gustaría completar algunas cosas del libro, ya que sí que he tenido el placer de leerlo. En primer lugar, es una recopilación de recomendaciones y citas, yo creo que acertadísima. Vais a encontrar una recopilación de los últimos documentales importantes que tienen que ver con el tema del fin de la expansión. También yo creo que están recogidos en el libro y citados la mayoría de los estudios clave que tienen que ver con el proceso y ha hecho una especie de, creo que una especie de revisitar los límites del crecimiento, la civilización en Procijada, los estudios de Roma, reafirmándolos y aportando más datos, más cosas. No has hablado del cowboy y el astronauta, que también son las dos figuras que corresponden probablemente con el mundo sin límites o con la isla, pero también están en el libro. Y sí que ha comentado lo que yo me había reservado aquí, era un poco lo de las alternativas que están al final, las acciones de futuro que nos plantea. Las plantea todas. Yo leyendo alguna como eso que dicen que hay otros mundos y que cuando se nos acabe esto, algunos cientos o miles se van a ir y pensaba, a Ricardo se le está yendo la pinza. Pero claro, luego empieza a citar quién ha dicho esas cosas y dices, vale, pues sí que tenía todo el sentido que se recogiera y que se analizara para que quede ahí escrito. Y sí que al final las dos opciones de futuro de sostenibilidad que nos plantea, que serían la sostenibilidad global desde lo local o la sostenibilidad global desde lo global, él se define. Yo no sé si quizá hay que leer primero el libro para poder entrar a la discusión y casi que dejaría que intervengan los demás, pero si no luego te plantearía alguna cuestión respecto a esas opciones. Y estaba recitando los criterios de actuación, que es lo que nos da un poco al final como una especie de receta que a mí me parece que resumen perfecto de las opciones que había que poner. O sea, el cuadro lo titula Criterios de actuación, valores culturales y objetivos sociales para una transición desde la expansión de un mundo océano a la sostenibilidad de un mundo islam. Y diréis, pues a los que estamos en este tema a lo mejor aporta cosas nuevas. Lo que pasa es que ha tenido la gracia de ponerlo todo junto y de plantear el tema para que tengamos, digamos, de donde seguir tirando. Es que sería un poco el planteamiento, ¿no? Y tampoco quería entender mucho más. Pero antes sí que se me ha olvidado una cosa. Era que él ha dicho una y en la foto que tenéis en el libro es otra. Yo creía que lo habías escrito debajo de la carrasca esta maravillosa, que tenemos una carrasca, con tu sombrero y la ley libre. Cuando has dicho que lo habías escrito la mayoría del tiempo en otro sitio cerrado, pero bueno, el libro al menos algún rato sí que habré escrito. Lo que no teníamos ninguna duda de los que te conocemos es que lo habías escrito a mano. Eso sí que es una característica suya, ¿no? Y si no, no sería Ricardo. Pero bueno, yo ya casi que no quiero intervenir más porque como sois muchos y muchos le conocéis, podéis ahora... Sí, bueno, efectivamente es que bueno, me parecía que poner en la mesa esa donde yo escribí el libro, pues he recurrido a una foto un poco más antigua, pero que yo ya estaba escribiendo cosas como esta, vamos, incluso algunas de ellas aprovechadas aquí. Una de las cosas que me ha hecho más gracia es que he podido recuperar para este libro cosas escritas hace unos 35 años, una cosa así, a mano, por supuesto, a mano que todavía estaban legibles, ¿no? Y es interesante porque, bueno, de alguna forma te da una sensación de una cierta continuidad, ¿no? Sí, bueno, la tabla esa que aquí se habla, estas diez cositas, es que parece así como muy ingenua, pero no lo es, ¿eh? O sea, esa tabla tiene, por ejemplo, los tres primeros puntos, eso de necesidad de una menor producción y consumo, tendencia hacia la renovabilidad, de agravidad, esta acción y divertido sostenible y todo ese tipo de cosas, esto es, esto yo lo... me lo inventé hace unos diez años o doce, le llamaba la trupe desconexión, esto de aquí arriba. Lo siguiente, aquí está mi buen amigo, en medio y que me lo ha oído alguna vez, incluso se lo dijimos a alguno que se dedica profesionalmente a la política, eso de que yo estaba a favor de las cosas pequeñas, cercanas y lentas, ¿no? Y que cuando teníamos varias alternativas, entre las varias alternativas comparables, naturalmente, claro, debíamos elegir, tanto por nosotros como sobre todo por la naturaleza, aquella que fuera más pequeña, que fuera más cercana y más lenta. Esas son las otras tres que tengo. Y lo del final, desarrollo humano y las aportaciones. Bueno, eso también ha sido una constante. O sea, yo aquí lo que he hecho ha sido, en otra boita muy ingenua, que parece que no tiene ningún esto, ha sido sintetizar tres cosas distintas que durante muchos años le dan muchas vueltas. Lo que pasa es que ahí aparece como, ¿eh? Pero es así, ¿no? Y además le propongo al lector, hombre, no le pido que las haga todas, sino que empiece por las más fáciles, ¿no? Pues a lo mejor, pues hombre, pues en lugar de comprar en una cadena que vienen las cosas de ni se sabe de miles de kilómetros, pues a lo mejor tiene un mercado local, en fin, cosas así, ¿no? Tampoco le pido que haga... Yo desde luego, como los que me conocen saben aquí perfectamente, nunca he sido partidario del cilicio, de la abstinencia, del ayuno, en fin, todas esas cosas, no, no, no. Por lo tanto, no le puedo pedir a nadie que haga esas cosas porque a mí me parece una tontería, ¿eh? Es decir, que entonces, lo que yo simplemente digo es que sea consciente y que es verdad que a nivel personal incluso, incluso aunque el resto del mundo no nos entienda, yo he pasado por algunas fases de pensar, soy tan marciano, ¿por qué hago al revés que casi todos? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que no, no...? Yo, claro, es que yo estaba en Venus y yo estaba en Marte, o al revés, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que aunque evidentemente nuestras limitaciones son muchas, podemos hacer cosas que además nos abren más horizontes, ¿no? No hay ninguna excusa para decir que porque el mundo no cambia, yo no cambie. Bueno, pero si tú consideras que sería bueno que el mundo cambiara, hombre, te van a decir, bueno, ¿y usted qué hace, no? Aparte de pontificar y decir, algo tendrás que hacer, ¿no? Entonces yo creo que sí. Yo creo que hay cosas muy elementales, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay unas vacaciones. Pues miren, yo le voy a pedir una cosa. Que puestos a llevarse algo para leer, se lleven este librito. O que lo regalen para alguien, por ejemplo, ¿no? Y que si es posible, marcharse solo a decenas o centenares de kilómetros. No vayan a miles. Y si es posible, hagan un viaje barato. No por el dinero, sino porque más dinero significa mayores recursos que se van a gastar, mayores contaminantes, etcétera, etcétera. Que por favor no caigan las trampas tipo Ryanair y este tipo de historias que parece que todos gratis, ¿verdad? Estos piratas, es que el mundo está lleno de piratas, ¿sabes? Estos que no pagan, en fin, de los que piensen que, por ejemplo, todavía se da la paradoja y vean si no el follón que se ha armado entre China, Estados Unidos, Brasil y otros países contra la Unión Europea, el tema de la tasación de los viajes internacionales. Ustedes tienen que saber de que los viajes internacionales de personas y mercancías, tanto marítimos como aéreos, no pagan impuestos de combustible, ni sus emisiones se contabilizan en ninguna parte, salvo en un agujero que hay al final de las estadísticas que dice tráfico internacional. Y que entonces se da la paradoja de que si un señor coge un avión y se va de Madrid a Mallorca a pasar sus vacaciones, paga el impuesto sobre el queroseno de aviación español y las emisiones de dióxido de carbono se imputan a España. Pero si se va a Cancún, ni se imputan a España, ni se imputan a México, ni se imputan a nadie. Por eso es una de las razones de que el billete es todavía un poco más barato. Bien, pues estas cosas tienen que saber, ¿no? Así que yo les recomiendo que impuestos a ir de vacaciones, si pueden ir de vacaciones, pues cojan lo más cercano, lo más lento, lo más eso, y que les dé tiempo para pensar un poco, para desconectarse un poco de esta emboraje de ruido informativo que nos agobia. Bien, ya está. Más cosas. A ver, más. ¿Hay alguien que ir a venir? Bueno, hay que dar muchos temas para este libro, ¿no? Pero creo que es una verdad que, por lo menos para mí, es un descubrimiento cuando lo hablamos, y tal, y es el tema de qué significa realmente el crecimiento, qué papel juega en nuestra sociedad, y por qué, digamos, es tan difícil mentalmente separarse de él. Y las repercusiones que tiene eso en, digamos, la vida diaria, que ahora nos hemos, vamos, en los últimos momentos, los citamos en nivel personal, pero el tema del crecimiento es fundamental en esta sociedad, y tiene un trasfondo que muchas veces yo por lo menos no era consciente hasta que, digamos, que es el tema de lo que te pone delante cuando te planteas que ahora ya no es vamos a crecer, porque cuando crezcamos ya tendremos a repartir el tema, sino que, vale, ahora hay que plantearse ya. Sí, yo tengo que decirles que las páginas están dedicadas a la crítica un poco hoy, dar por qué el crecimiento económico es tan importante en el mundo moderno y contemporáneo, y yo creo que con las muy pocas páginitas que se dedican ahí, me parece que es, yo es de lo mejor que he visto, ¿eh? En fin, hay tochos dedicados al tema del crecimiento, y hay quien parece que se ha inventado hace nada la crítica al crecimiento, cuando es una cosa que viene de muy lejos, pero aquí se parte de dos cosas, aquí se dice que hay dos motivaciones, entre otras muchas, por qué ha habido un consenso tan grande sobre el crecimiento económico, en la primera de ellas dice que es una cuestión más teórica y, si queréis, filosófica o amplia, y la segunda es más concreta. La teórica filosófica y más es porque dice que el crecimiento económico junto a dos cosas que están muy interrelacionadas en el mundo moderno, que es el avance científico y la innovación tecnológica, es todo lo que nos queda, si es que nos queda algo de la fe en el progreso humano. No queda ya nada, ruinas. Y lo único que todavía queda en esas ruinas es, pues, esas tres cosas. Pero para la inmensa mayoría de gente, los que no son científicos o tecnólogos, lo que al final se reduce, la fe en el progreso humano, nos ha convertido en la esperanza en un crecimiento continuado gracias a las aportaciones de la ciencia y la tecnología. Y no hay nada más. Y que prescindir de eso es quedarnos desnudos ante la historia, el presente y el porvenir. Esa es la razón filosófica, teórica. Y luego hay una razón práctica que es muy clara, y es que el crecimiento indefinido tiene la gran virtud para el statu quo, para quien entretenta al poder financiero, económico, político, de que el crecimiento indefinido pospone indefinidamente el debate sobre la redistribución. Porque, claro, en un mundo en crecimiento, pues el que tiene poco ahora puede tener más en el futuro. Unos, en verdad, tendrán grandes porciones, otros migajas, pero incluso el que tiene una migaja con un poco de suerte, en el futuro tendrá una migaja un poco más grande. Con lo cual, el tema de la redistribución, de las enormes desigualdades de ingreso actuales y de riqueza, entonces queda pospuesto gracias al crecimiento. Y eso ha funcionado en las diferentes políticas que hemos visto en el mundo occidental como el gran garante de la paz social. La promesa del crecimiento indefinido ha sido la garante de la paz social, de que no hubieran movimientos mucho más radicales que cuestionaran las bases del mecanismo que funciona en una sociedad y de cómo reparte los frutos de la actividad económica. Cuando uno piensa de que la promesa en un crecimiento continuado llega un momento que vamos a tener que dejarla a un lado, se nos salta a la cara directamente el debate sobre la distribución, cómo es posible que tengan unos tantos y otros tan poco, cómo es posible que esto es lo otro, cómo es posible que haya fulanos que encima llevando sus bancos a la ruina todavía tengan el valor de pedir dos millones de euros de remuneración y el desgraciado que está... En fin, ese tipo de cosas se hacen. Mientras, claro, la promesa del crecimiento está ahí, siempre se puede decir, hombre, en el futuro no te preocupes, tenemos que procurar la igualdad de oportunidades. Tú no, pero tu hijo o tu nieto a lo mejor llegan a ser presidente de los Estados Unidos. Marchando, ¿no? Pues vale, ¿no? Entonces, esa es la razón práctica. Entonces, las dos razones no se tienen. Y entonces hay que pensar... Porque, claro, el progreso ha sido una ideología magnífica para una sociedad en expansión en un mundo océano. Claro, si no hubiera existido, había que inventarla. Y, de hecho, se inventó. En el Renacimiento no existía la idea del progreso. La idea del progreso empieza a partir de la revolución científica del XVII y, sobre todo, de la Ilustración del XVIII y no, digamos, de la revolución industrial del XIX. Es eso. Ha venido muy bien a la expansión occidental. La mayoría de las sociedades no tienen una concepción de progreso. Tienen una concepción de ciclos. Bueno, de ascender, de descender. Una concepción de grandes hechos o grandes sucesos. No, pero no de progreso. Eso ha funcionado en la sociedad occidental para autojustificarse. Así de simple. Y tengo que decir que prácticamente todos los movimientos ideológicos, con alguna excepción, pero todos han caído en esa idea. De derechas, de izquierdas, revolucionarios, reformistas, conservadores, cada uno insistiendo en más en los aspectos o en otros, pero ha formado parte del núcleo fundamental de la... Porque era una sociedad, como la europea en expansión, en un mundo que se suponía casi limitado. Era un poco eso. Bien, a ver, más preguntas. Sí, 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 sí. Así que le insertas en el relato y sean claramente comprensibles. No se le ha llamado de las diferentes economías nacionales que lo que no han quedado, muy comprensibles. Yo, lo que quería pedir es que también de las cuatro presiones de la cultura de la cación que ha dado las normas a la expansión, nos dirámos que a la sostenibilidad. Si quieres explicarles mínimamente ¿qué es lo que has propuesto a la sostenibilidad? ¿No es importante que podamos presentar esa sequía se puede imaginar también hacia donde podamos irnos? Bien, sobre lo del relato, ya lo comento al principio. Yo en su momento no me di cuenta. era en intuición, pero no me di realmente cuenta hasta haberlo hecho. Y efectivamente, la verdad es que el poder utilizar una historia como la expansión polinesia era especialmente interesante. La verdad es que se han escrito muchos libros, pero yo al lector le he ahorrado que se lea una docena de libros con ese capitulito. Y le aseguro que en ninguno de las docenas de libros están las mismas explicaciones que aquí. Porque uno de los problemas que tenemos en nuestra época, los que hayan leído, por ejemplo, quizá el libro más conocido, más popular de este tema de Escolapso de Diamond, pues se van dando cuenta. En nuestra época hay una cosa que es muy llamativa, que es un montón, un montón de trabajo empírico de informaciones. En este caso no son cifras, pero en otros sitios son cifras. Informaciones, no sé cuánto, tal, y muy poca teoría. Hay un gran desproporcionante. Es verdad que hace 30 o 40 años cuando nosotros somos jóvenes había una empanada ideológica que es de no ver, pero en fin, que lo hemos pasado de este tema opuesto. Y entonces resulta que tú dices, bueno, un libro tan burgo y que como explicación que las sociedades que colapsan digan estas cuatro obviedades, para este viaje no necesitamos estas alfobjas. Bien, eso les ha ahorrado a los lectores, no tienen que leer ninguno de ellos. Ya con esto, suficiente. Se han ahorrado 12 libros, por lo menos, de las sociedades en colapso y de tal, se las ahorran perfectamente. Lo más interesante de ellos está aquí, está citado y tal. Luego, en la idea esta de, bueno, me he permitido además hacer una cosa que notarán la diferencia. Alguien me ha dicho incluso que hacía un poco de anecdotario. Verán, cuando uno trabaja los libros anglosajones, tienen la pequeña tendencia a que nunca citan otros autores que los anglosajones. Es un pequeño detalle. Y entonces, yo sí que me ha parecido nada más lejos yo de tener ninguna cosa patriótica, no lo vean que, pero me ha parecido de justicia. Da la casualidad que el segundo viaje europeo que llegó a la isla de Pascua fue una expedición española. Que las islas Chatham quizás, yo lo veo difícil, pero quizás fueron vislumbadas por primera vez con una expedición también española. Que la isla de Piscopia fue rodeada, aunque no desembarcaron, con una expedición luso-española. En aquel momento estaban unidas o anexionado Portugal a las coronas españolas. Pero bueno, es una expedición, la expedición de Quirós. Todo eso no aparece nunca en los libros anglosajones. No existe. Existe el capitán Cook, hombre, eso faltaría, ¿no? Existe el gran navegante Rodin de la armada holandesa. Existe, a lo mejor, con un poco de suerte, la Perus. Es un francés, pero a veces se le cita. Pero los españoles no están. Entonces, en la vez de justicia, puesto que el libro salía aquí, pues poner alguna pequeña notificación de eso. Pero bueno, no tiene más importancia. Eso no lo puede encontrar tampoco en los libros anglosajones. Así que me vale la pena leerse este capitulito y ahorrárselos todos. Eso ya. Y aparte, económicamente merece la pena, que os va a ahorrar un montón. Ahorrón un montón. Bien, respecto al futuro. Bueno, yo, mi, ¿cómo se dice? Mi interrogante, no mi, ¿cómo se llame? La persona que pregunta. Sabe de que, porque ha asistido, como no, siendo parte interesada a las jornadas que hemos llevado sobre el futuro del mundo rural, que a mí me ha gustado un poco hacer algunos ejercicios de perspectiva, ¿no? Entonces, porque es además algo, es que a la vez es a la vez arte técnica y ciencia, ¿no? Entonces, está bien, uno se puede mover ahí. Entonces, aquí me he limitado a lo más imprescindible. He dicho, bueno, pues dos tipos de futuros posibles, de futuribles, unos seguimos con la expansión y otros nos decantamos por la sostenibilidad. Los de la expansión, pues, ¿qué quiere que les diga? No veo argumentos claros para pensar que en 30 o 60 años no se estrellen. no. 30 o 60 años es una o dos generaciones humanas, no es nada, ¿eh? Creo que lo tienen todo en contra, ¿no? Lo de que se produzca un colapso terráqueo y mandar al espacio cientos, miles o quizá decenas de miles de humanos, pues, me parece, ¿qué le voy a decir? Y el resto, gran triunfo de mandar la millonésima o la diezmillonésima parte de la población terrestre al espacio a buscarse la vida. Un activo fue gran epílogo de civilización. Bien, y entonces, lógicamente, yo digo que cualquier lector mínimamente se debía de decantar con los futuros de sostenibilidad. Y ahí entra a una cuestión que yo no tengo plenamente resuelta ni creo que ustedes tampoco ni tenemos por qué resolverla en este momento, que es ¿qué futuros son mejores? ¿Una sostenibilidad global construida desde lo global o una sostenibilidad global construida desde lo local? Bueno, pues aquí yo me inclino por la segunda por un motivo sobre todo práctico, porque una sostenibilidad global construida desde lo local nos permite empezar ya, mientras que una sostenibilidad global tenemos que esperar a que nos pongamos muchos de acuerdos, algún tipo de gobernanza mundial, algún tipo de no sé qué, algún tipo no sé cuántos, y son problemas que vean si la situación actual, por ejemplo, de algo que parecía tan sólido como la Unión Europea, pues vean cómo está la Unión Europea como para tener grandes esperanzas en eso. Así que yo me inclino por motivos teóricos pero también por motivos prácticos por pensar que, bueno, yo lo descubro ahí de forma un poco poética diciendo me inclino por un mosaico de sostenibilidades locales en un archipiélago de mundos isla, mosaico, o sea, sostenibilidades no necesariamente iguales, diferenciadas, pero en un archipiélago de mundos isla distinto que no una única sostenibilidad planetaria en un mundo tan insular de una gran isla, ¿no? Yo me inclino más por lo primero que por lo segundo pero bueno, el que se inclino por lo otro no hay ningún problema, o sea que no es tampoco tenemos que pensar en términos de aliados, nuestros adversarios en todo caso son los de la expansión si nosotros creemos en la sostenibilidad aunque diferamos a lo mejor de la forma de llegar pero bueno, eso es una cuestión secundaria. Lo que es muy importante es decir que la extrapolación del pasado al futuro en épocas de cambios y de derrupciones no funciona y entonces todos aquellos que son la gran mayoría que repiten y repiten hasta la saciedad que tiene una fe digna de la escolástica más total en el futuro de la tecnología y del crecimiento humano bueno pues que esto pues que no se tiene no estamos un poco en los finales miren ahora cuáles son los últimos problemas ecológicos fíjense es muy sencillo lo último que queda la Antártida que afortunadamente tiene un tratado internacional y como está aquí abajo y hace mucho frío y tiene mucho hielo pues ahí está pero miren lo que está pasando en el Ártico gracias al cambio climático el Ártico está perdiendo hielo y todo el mundo bueno todo el mundo muchos están flotando las manos porque en el Ártico dicen que hay entre el 15 y el 20% de las reservas de petróleo y gas natural caso de que se puedan explotar y quemarlas el Ártico se derretirá todavía más rápido con lo cual seguimos el proceso y tal esa es una frontera otra frontera son los fondos marinos las amenazas de los fondos marinos son tremendas conocemos aproximadamente se especula el 1% de las especies de los fondos marinos son especies absolutamente increíbles no tienen nada que ver con la radiación solar son nudos aquí si un día se descubre una arqueobacteria en Marte se va a armar la de y sin embargo todos los días destruimos cientos de especies de fondos marinos y no pasa nada muchísimo más interesantes y complejas que lo que pueda haber en Marte si es que hay algo bueno las protecciones mineras de los nódulos metálicos y también se está viendo la posibilidad de explotar a grandes profundidades también el petróleo no a mil o a dos mil metros sino incluso en profundidades mucho más grandes amenaza con cargarse la mayor parte de esa biodiversidad sin haberla conocido pero esto es el final esto es el final es como el fracking para tener el gas natural en lugar de bolsas grandes el que está infiltrado en la roca el coste energético y el coste ambiental por tonelada de petróleo que extraemos se está disparando entonces todo esto muestra de que estamos en unos límites muy claros y que no pueden servir no pueden servir las estrategias del pasado aunque muchos se obstinen todavía en tenerla y esto cambia todo y como esto cambia todo mal que pese a que no lo quiera reconocer llevará de grado o de buen grado o a la fuerza a una nueva situación y yo no quisiera que fuera la fuerza el colapso como aquí se dice en este libro es algo por definición traumático supone un sufrimiento humano impresionante ha ocurrido en todas las sociedades que ha colapsado yo no tengo ningún interés porque la sociedad globalizada actual colapse pero es el escenario más probable de no introducir cambios es como un vehículo que va a mayor velocidad cada vez cuando sabes que la carretera allá no sigue pues es así entonces esa es la situación ya está no hay más que se pueda se puede decir que es difícil cualquier camino tanto de sostenibilidad global desde lo global como global desde lo local por supuesto ¿cuáles son las otras opciones? ¿les hay mejores? yo no encuentro ninguna entonces por eso el libro acaba con una serie de interrogantes vuelve a la isla de Pascua y hace una serie de interrogantes allí con los moais aquellos y con el colapso tal y son interrogantes muy pertinentes ¿dónde estaba aquello que ahora ya no? ¿dónde tal? efectivamente bien pues esa es un poco mi parecer alguien dirá lo tenía preparado lo tenía preparado no lo tenía preparado bien pues se oye ¿no? bueno pues lo voy a contar no lo he dicho antes porque a lo mejor me lleva cinco minutos explicarlo pero lo voy a decir la pregunta fue tan clara y rotunda como lo siguiente ¿qué le ha llevado a usted por interesarse por estos temas y por escribir este libro? directa ¿eh? de uno de esos chicos de esos de la cuneta de esos que el sistema tiró y ahora se los ha recuperado como se ha podido en un programa experimento que tiene además un nombre rarísimo unas iniciales que yo no entiendo ¿eh? no entiendo un nombre pero yo no sé por qué se llaman así la pregunta fue fue directa y entonces yo tuve que explicar y tuve que explicar mira le dije durante años yo con algunas otras personas aquí está por ejemplo el profesor Emel Bono que hemos trabajado durante años en estudiar un poco la realidad económica social y sobre todo medioambiental de este país valenciano pues durante años hemos estado viendo cifras viendo y viendo que la evolución de esta sociedad en múltiples aspectos era una evolución verdaderamente muy peleaguda y no ya solamente desde el punto de vista medioambiental sino con otras digamos otras variables mucho más clásicas cosas como la productividad o la eficiencia cosas así la educación la formación veíamos que y sin embargo parecía que cada vez vivíamos en el mejor de los mundos posibles sino que se lo cuenten a los que han estado gobernando este país y ya llegó un momento que en el último trabajo de todos que hicimos para comisiones holgueras pues en la parte que a mí me correspondía que era la parte vamos a decir más medioambiental pues entonces yo ya a la desesperada era el año 2006 ya la desesperada pues allí escribí como una especie diciendo se han encendido todas las luces de alarma esta comunidad puede ser algo completamente diferente a lo que ahora es y lo que tal esto es inmantenible de cara y yo no me estaba refiriendo a la situación financiera que yo lógicamente no conocía en detalle pero todas las variables que estábamos analizando desde el empleo de la energía a las emisiones de diosio de carbono desde los datos de productividad hasta las variables de educación todo eso apuntaba a una sociedad que tenía los cimientos absolutamente en una marisma en una zona húmida no podía no podía tal bien no puedo decir incluso cuando aquello se escribió que nos hicieron lo que muchas veces se hace que es matar al mensajero no nos mataron no nos mataron e incluso ni nos silenciaron por la fuerza incluso periódicos como el Levante el Mercantil Valenciano o el país nos dio una página entera que se trataron textualmente alguno con más gracia que otro pero en fin los resultados del tal y no pasó nada ninguna opinión ni a favor ni en contra claro cuando esto ocurrió yo me quedé esto perfecto y dije esto es cosa de este país vivimos en un país tan raro este valenciano que sí vale será lo que será pero ya lo sé no me cuenten ya lo sé pero es tan raro como que esto que parece evidente no se produzca y entonces pensé no esto se debe haber producido otras veces pues bien de ahí empezó mi interés por sociedades que justamente se habían hundido cuando parecía que estaban en su zenit por pueblos países culturas que parecía que y al final esto como era posible como había ocurrido y poco a poco de ahí surgieron unos cursos y surgieron unos materiales y un resultado uno de los resultados tengo varios más pendientes pero uno de los resultados de esa reflexión de decir no puede ser que seamos tan distintos esto tiene que haber ocurrido más veces uno de los resultados ha sido este libro y entonces le expliqué al chico que este libro había nacido de la sensación de soledad de alguien que frente a algo que le parece muy evidente que se va a hundir nadie le hace aparentemente caso y que esta sensación había sido muy fuerte y que una forma de salir de ella era con el estudio muchas veces ha sido así al tanto explicarse por qué pasaban estas cosas cuando uno entonces empieza a ver las cosas que se decían por ejemplo al principio del siglo III en el imperio romano que parecía que era el mejor de los mundos las construcciones mayas del periodo clásico que parecía que aquello los muay de la isla de Pascua los templos de los mer allá en Indochina la sumeria aquella que parecía que bueno cuando todo empieza a ver eso y cómo aquello se hundió entonces dices y cómo sistemáticamente siempre hubo personas sabemos quizás los más antiguos no tenemos documentos escritos pero los más recientes los sabemos perfectamente que alertaron dijeron esto no puede ser ahora que por ejemplo se ha recuperado el interés por la crisis del 29 han salido varias personas que antes de aquel octubre del 29 y además tenían unos puestos bien no eran los más pero alertaron diciendo la bolsa se hunde es imposible mi caso porque nadie quiere escuchar las noticias que no quiere oír es así de siempre ¿no? todo el mundo prefiere que siga todo el mundo sabía que el ladrillo no podía continuar todo el mundo por menos que una persona mínimamente racional y que supiera sumar 2 más 2 más 2 pero nadie quería saber yo he ido a ayuntamientos y algunos de los que lo saben donde se ha invitado en aquella época se invitaba al concejal de urbanismo que desaparecía que no iba no vaya a ser que como yo sería gafé ¿sabes? a ver si no llegaban inversiones al pueblo porque claro por supuesto que iba a seguir la espiral constructora para siempre ¿no? pues estas cosas naturalmente no podían seguir para siempre y el despeñadero es de cuidado ¿no? y ya lo estamos viendo ahí discutiendo quién tiene que recortar cómo recortar los 16.000 millones esta tarde ¿no? allí en Madrid ¿no? bueno pues y espérate espérate que seguiremos sigue y continuará ¿no? bien pues esto fue la razón que me impulsó y el chico me hizo una pregunta muy buena porque las otras preguntas eran mucho más concretas y circunstanciales pero esa me abugó a mí a reflexionar ¿por qué había llegado a escribir esto ¿no? este y más espero que puedan salir más adelante otras cosas ¿no? pero esta es una de las salidas de esa situación no, no, no si da igual después después ya que hable no le he dicho de libre pero supongo que que sea interesante pero que se quiere decir que sea interesante Dios y que sea interesante y seguro que ayude a que vaya cambiando la cosa ¿no? porque reflexionar sobre la insostenibilidad y la necesidad de que apareguen no sostenible pues bueno también es el primer paso para que haya comenzar a cambiar ¿no? para que no lo hice toda la vida del matí de la vida del matí pero para que no lo hice de la vida del matí Sí, yo tengo que dar una reflexión después de haber participado en diferentes proyectos de investigación, estudios y tal, cada vez pienso que son menos imprescindibles. O sea, mi impresión es que ya he dicho suficientes cosas, hay suficientes elementos para análisis, para estudio científico y técnico y demás, y que no nos encontramos en esa casitura, cuando nos encontramos lo que decía antes, es el cambio de visión. Y las visiones se consiguen con relatos, con metáforas, con cosas que alguien ya diría de letras, ¿sabes? Pues sí, yo creo que sí. Cuando tú piensas en la diferencia que es de que lo que antes era muy sencillo, como era ese mundo de islas casi infinitas, que tú podías ir de isla en isla, a encontrarte ya al final de todo y lo que eso significa, cuando tú te das cuenta de que el discurso continuo, continuado, de la expansión, del crecimiento, de la innovación, del avance, del tal, patatín, tal, ese tipo de cosas, lo que significa cuando lo dejas, entonces te das cuenta de que cambias de mundo, ¿no? Cambias de mundo. Y entonces ya no hay gran diferencia entre las cosas grandes y pequeñas. Ya no hay gran diferencia entre, yo que sé, un planteamiento, digamos, pues no sé, macroeconómico de no sé qué, y un preferir, por ejemplo, o elegir productos más cercanos o menos intensivos en energía o en carbono o en lo que quieras. Todo empieza a encajar, encaja bastante bien, ¿eh? Encaja bastante bien. Pero primero hay que abandonar esa visión de que tienes que hacer una conversión, es un proceso de conversión, ¿no? Como la de San Pablo y tal, pero bueno, ya me entienden, ¿no? En fin, es un proceso de conversión, de darte cuenta, yo aquí lo digo de una forma muy clara, es una revolución, invoco esta palabra, que se utiliza ahora poco, ¿no? Y aquí lo digo muy claramente, cuando los planteamientos, los supuestos...